Pero bueno, más diversión para mí, ahora a quién puedo joder. Allá se voy a llamar a Manolo o se llamaba Larry, ya no me acuerdo. Caballero. Soy tu ano. Usted puede contestarme como hombre, de hombre a hombre, para que hablemos usted yo. De ano a hombre. Usted puede hablar conmigo para que me conteste y me explique qué diablo le paso a usted conmigo. Soy tu culo. Usted no sabe que eso no se puede estar haciendo. Soy tu culo. Yo tengo cosas que hacer en un día. Un building con más de seis pisos. Soy tu culo. Eso parece tú. Eso parece tú un culo, pelú. Hello. Manolo. Amigo, 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 amigo. Soy tu ano. Yo que el poquito de paciencia que pedía, el coñazo de su maldita madre se ha llevado. Yo te digo que... Maldito cabrón. Hello. Manolo. Dígame. Tengo la tubería rota. ¿Tubería rota en qué piso, caballero? Hello. ¡Dame ese huevo! ¡Me cago en tu madre! ¡Me cago en tu abuela! ¡Me cago en ti! ¡Me cago en tu maldita madre! ¡Me cago en tu madre! ¡Me cago en tu abuela! ¡Me cago en tu abuela! ¡Me cago en tu maldita descendente! ¡Lijo de tu maldita madre! ¡Coño! Hello. ¡Panolo! Soy yo. ¿Yo quién, coño? ¡Tu ano! ¡El ano espumarcita, abuela, porque madre no tiene, hijo de la gran puta! ¡Manolo, te cogimos otra vez, ¿caíste? ¡Vete a reír de la chica y de la madre que te parió! ¡Que esa tía verdad que graciosa, hijo de la gran puta, malnacío!